Buenas tardes, bienvenidos, soy Luis Profesor de la Bernada97 y en este momento tenemos un episodio muy especial Bueno, gente, vamos a hacer el próximo disparo porque ya vamos a tirar la bomba ¿Preparado? ¿Listo? La concha de chumbo Media luna, querido, media luna Aunque no lo tenés en las manos cuando le meto un balazón Y este es el parte 1 Pueden ver Le dimos a la parte 1 ¡Ahhh, la mierda! A ver Le ha disparado a la parte 1 del CD ¡Ahhh, shit! ¡Pasó por mi ojo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Per, te da disparado a la parte 1 del CD. No, 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 no.